Este libro trata del éxito personal que procede de nuestro esfuerzo y de nuestro buen hacer. Una buena preparación es la clave del éxito, pues nuestros actos no pueden ser mejores que nuestros pensamientos. Una serie de reglas tan antiguas como el mundo contienen el secreto del éxito y de la prosperidad. En este libro, que se lee como una novela, aprenderá estos secretos. Con un lenguaje sencillo y ameno, el hombre más rico de Babilonia ofrece un plan financiero que le colocará en el camino de la riqueza. Aprenderá a ganar el dinero que necesita, a conservarlo y a hacerlo fructificar. Aprende a invertir en la bolsa de valores. 4. Ante usted se extienden del futuro como un camino que lleva muy lejos. A lo largo del camino se encuentran las ambiciones que usted desea realizar y los deseos que usted quiere satisfacer. Para realizar sus ambiciones y sus deseos, tiene que triunfar en el terreno financiero. Para ello, aplique los principios fundamentales claramente enunciados, deje que estos principios lo lleven más allá de las dificultades que trae la pobreza y que le ofrezcan la vida feliz y plena que da una bolsa bien provista. Estos principios son universales e inmutables como la ley de la gravedad. Le podrán mostrar, como ya lo han hecho a tantos otros antes que a usted, la manera de engrosar su bolsa, de aumentar su cuenta bancaria y de asegurarse un notable éxito económico. El dinero abundará para los que comprendan las simples reglas de la adquisición de bienes. 1. Comience a llenar su bolsa. 2. Controle sus gastos. 3. Haga dar frutos a su dinero. 4. Impida que sus tesoros se pierdan. 5. Haga que su propiedad sea una inversión rentable. 6. Asegúrese ingresos para el futuro. 7. Aumente su habilidad en la adquisición de bienes. Aprende a invertir en la bolsa de valores. 5. Prefacio. Nuestra prosperidad como nación depende de la prosperidad financiera de cada uno de nosotros como individuos. Este libro trata del éxito personal de cada uno. El éxito significa realizaciones como resultado de nuestros propios esfuerzos y habilidades. Una buena preparación es la clave del éxito. Nuestras acciones no pueden ser más sabias que nuestros pensamientos. Nuestros actos y nuestra manera de pensar no puede ser más sabios que nuestra comprensión. Este libro de Remedios para los Bolsillos Vacíos ha sido calificado como una guía de comprensión financiera. Su objetivo es ofrecer a los que ambicionan éxito económico una visión que los ayude a conseguir dinero, a conservarlo y a hacer que de frutos. Vamos a regresar a la antigua Babilonia, cuna de las reglas básicas de la economía que son reconocidas aún hoy en día y aplicadas en todo el mundo. Babilonia llegó a ser la ciudad más rica del mundo en la antigüedad porque sus ciudadanos fueron el pueblo más rico de su tiempo. Apreciaban el valor del dinero. Aplicaron sólidas reglas básicas para obtenerlo, conservarlo y hacerle dar fruto. Consiguieron lo que todos deseamos, ingresos para el futuro. Dinero es el criterio universal por el que se mide el éxito en nuestra sociedad. El dinero da la posibilidad de gozar de las mejores cosas de la existencia. El dinero abunda para quien conoce los medios de obtenerlo. Hoy en día el dinero está sometido a las mismas leyes que lo regían hace seis mil años, cuando los hombres prósperos se paseaban por las calles de Babilonia. El hombre que deseaba oro. Banshir, el fabricante de carros de la ciudad de Babilonia, se sentía muy desanimado. Sentado en el muro que rodeaba su propiedad, contemplaba tristemente su modesta casa y su taller, en el que había un carro sin acabar. Su mujer salía a menudo a la puerta. Lanzaba una mirada furtiva en su dirección, recordándole que ya casi no les quedaba comida y que tendría que estar acabando el carro, es decir, clavando, tallando, puliendo y pintando, extendiendo el cuero sobre las ruedas, preparándolo de ese modo para ser entregado y que fuera pagado por el rico cliente. Sin embargo, su cuerpo grande y musculoso permanecía inmóvil, apoyado en la pared. Su mente lenta daba vueltas a un asunto al que no encontraba solución alguna. El cálido sol tropical, tan típico del valle del Eufrates, caía sobre él sin piedad. Gotas de sudor perlaban su frente y se deslizaban hasta su pecho velludo. Su casa estaba dominada, en la parte trasera, por los muros que rodeaban las terrazas del Palacio Real. Muy cerca de allí, la torre pintada del Templo de Bel se recortaba contra el azul del cielo. A la sombra de una majestad tal se dibujaba su modesta casa, y muchas otras también, mucho menos limpias y cuidadas que la suya. Así era Babilonia, una mezcla de suntuosidad y simplicidad, de cegadora riqueza y de terrible pobreza sin orden alguno en el interior de las murallas de la ciudad. Si se hubiera molestado en darse la vuelta, Bansir habría visto cómo los ruidosos carros de los ricos empujaban y hacían tambalearse tanto a los comerciantes que llevaban sandalias como a los mendigos descalzos. Incluso los ricos estaban obligados a meter los pies en los desagües para dejar paso a las largas filas de esclavos y de portadores de agua al servicio del rey. Cada esclavo llevaba una pesada piel de cabra llena de agua que vertía en los jardines colgantes. Bansir estaba demasiado absorto en su propio problema para oír o prestar atención al ajetreo confuso de la rica ciudad. Fue el sonido familiar de una lira lo que le sacó de su ensoñación. Se dio la vuelta y vio el rostro expresivo y sonriente de su mejor amigo, Kobe el músico. «Que los dioses te bendiban con gran generosidad, mi buen amigo», dijo Kobe a modo de saludo. «Pero me parece que son tan generosos que ya no tienes ninguna necesidad de trabajar. Me alegro de que tengas esa suerte. Es más, me gustaría compartirla contigo. Te ruego que me hagas el favor de sacar dos sequeles de tu bolsa, que debe estar bien llena, puesto que no estás trabajando en tu taller, y me los prestes hasta después del festín de los nobles de esta noche. No los perderás, te serán devueltos». «Si tuviera dos sequeles», respondió tristemente Bansir, «no podría prestárselos a nadie, ni a ti, mi mejor amigo, porque serían toda mi fortuna. Nadie presta toda su fortuna ni a su mejor amigo». «¿Qué?», exclamó Kobe sorprendido, «no tienes ni un sequel en tu bolsa y permaneces sentado en el muro como una estatua. ¿Por qué no acabas ese carro? ¿Cómo sacias tu hambre?» «No te reconozco, amigo mío. ¿Dónde está tu energía desbordante? ¿Te aflige alguna cosa? ¿Te han causado los dioses algún problema? Debe de ser un suplicio que me han enviado los dioses», comentó Bansir. Comenzó con un sueño, un sueño que no tenía sentido, en el que yo creía que era un hombre afortunado. De mi cintura colgaba una bolsa repleta de pesadas monedas. Tenía sequeles que tiraba despreocupadamente a los siete. Mendigos, monedas de oro con las que compraba útiles para mi mujer y todo lo que deseaba para mí, incluso tenía monedas de oro que me permitían mirar confiadamente el futuro y gastar con libertad. Me invadía un maravilloso sentimiento de satisfacción. Si me hubieras visto no habrías conocido en mí al esforzado trabajador, ni en mi esposa a la mujer arrugada, habrías encontrado en su lugar una mujer con el rostro pletórico de felicidad que sonreía como al comienzo de nuestro matrimonio. «Un bello sueño en efecto», comentó Covey, «pero, ¿por qué sentimientos tan placenteros te habían de convertir en una estatua colocada sobre el muro? ¿Por qué? Porque en el momento que me he despertado y he recordado hasta qué punto mi bolsa se encontraba vacía, me ha invadido un sentimiento de rebeldía. Hablemos de ello. Como dicen los marinos, los dos remamos en la misma barca. De jóvenes fuimos a visitar a los sacerdotes para aprender su sabiduría. Cuando nos hicimos hombres, compartimos los mismos placeres. En la edad adulta, siempre hemos sido buenos amigos. Estábamos satisfechos de nuestra suerte. Éramos felices de trabajar largas horas y de gastar libremente nuestro salario. Ganamos mucho dinero durante los años pasados, pero los goces de la riqueza sólo los hemos podido experimentar en sueños. ¿Somos acaso estúpidos borregos? Vivimos en la ciudad más rica del mundo. Los viajeros dicen que ninguna otra ciudad la iguala. Ante nosotros se extiende esta riqueza, pero no poseemos nada de ella. Tras haber pasado la mitad de tu vida trabajando arduamente, tú, mi mejor amigo, tienes la bolsa vacía y me preguntas, ¿me puedes prestar una suma tan insignificante como dos sequeles hasta después del festín de los nobles de esta noche? ¿Y qué es lo que yo te respondo? Digo que aquí tienes mi bolsa, y que comparto contigo su contenido. No, admito que mi bolsa está tan vacía como la tuya. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Por qué no podemos conseguir más plata y más oro, más de lo necesario para poder comer y vestirse? Consideremos a nuestros hijos. No están siguiendo el mismo camino de sus padres. También ellos con sus familias, y sus hijos con las suyas, tendrán que vivir entre los acaparadores de oro y se tendrán que contentar con beberla con sabida leche de cabra y alimentarse de caldo claro. Durante todos estos años que hemos sido amigos, nunca habías hablado así, replicó Covey intrivado. Durante todos estos años, jamás había pensado así. Desde el alba hasta que me hacía parar la oscuridad he trabajado haciendo los más bellos carros que pueda fabricar un hombre, sin casi atreverme apenas a esperar que un día los dioses reconocerían mis buenas obras y me darían una gran prosperidad, lo que jamás han hecho. Al fin me doy cuenta de que nunca lo harán. Por eso estoy triste. Deseo ser rico. Quiero poseer tierras y ganado, lucir bellas ropas y llenar mi bolsa de dinero. Estoy dispuesto a trabajar para ello con todas mis fuerzas, con toda la habilidad de mis manos, con toda la destreza de mi cabeza, pero deseo que mis esfuerzos sean recompensados. ¿Qué nos ocurre? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué no tenemos una parte justa de todas las cosas buenas, tan abundantes, que pueden conseguir los que poseen el oro? Ahí sí conociera la respuesta. Respondió Covey. Yo no estoy más satisfecho que tú. Todo el dinero que ganó. Con mi lira se gasta rápidamente. A menudo he de planificar y calcular para que mi familia no pase hambre. Yo también tengo en mi fuero interno el deseo de tener una lira suficientemente grande para hacer resonar la grandiosa música que me viene a la mente. Con un instrumento así podría producir una música tan suave que ni el mismo rey habría oído nunca nada parecido. Tú deberías tener una lira así. Nadie en la ciudad de Babilonia podría hacerla sonar mejor que tú, hacerla cantar tan melodiosamente que, no sólo el rey, sino los mismos dioses quedarían maravillados. Pero, ¿cómo podrías conseguirlas si tú y yo somos tan pobres como los esclavos del rey? Escucha la campana. Ya vienen. Señaló una larga columna de hombres medio desnudos, 8. Portadores de agua que venían del río, sudando y sufriendo por una estrecha calle. Caminaban en columna de a cinco encorvados bajo la pesada piel de cabra llena de agua. El hombre que los guía es hermoso, Covey indicó al hombre que tocaba la campana y andaba al frente de todos, sin carga. En su país es fácil encontrar a hombres hermosos. «Hay varios rostros bellos en la fila», dijo Bansir, «tanto como los nuestros. Hombres altos y rubios del norte, hombres negros y risueños del sur y pequeños y morenos de los países vecinos. Todos caminan juntos del río a los jardines y de los jardines al río, cada día de cada año. No pueden esperar ninguna felicidad. Duermen sobre lechos de paja y comen gachas. Me dan pena esos pobres animales, Covey. A mí también me dan pena. Pero me hacen recordar que nosotros no estamos mucho mejor que ellos, aunque no se amemos libres. Es cierto, Covey, pero no me gusta pensar en eso. No queremos seguir viviendo como esclavos año tras año. Trabajar, trabajar, trabajar. Y no llegar a nada. No deberíamos intentar averiguar cómo los otros consiguieron su oro y hacer como ellos». Preguntó Covey. «Tal vez haya un secreto que podemos aprender simplemente si encontramos a los que lo conocen», respondió Bansir pensativo. «Hoy mismo», añadió Covey, «me he cruzado con nuestro viejo amigo Arcad, que se paseaba en su carro dorado. Te diré que ni me ha mirado, una cosa que algunos de los de su clase creen tener derecho a hacer». En vez de eso ha hecho una señal con la mano para que los espectadores pudieran verle saludar y conceder el favor de una sonrisa amable a Covey el músico. «Sí, dicen que es el hombre más rico de toda Babilonia», dijo Bansir. «Tan rico, dicen, que el rey recurre a su oro para asuntos del tesoro», contestó Covey. «Tan rico», comentó Bansir, «que si me lo encontrara de noche estaría tentado de vaciarle la bolsa». «Eso es absurdo», replicó Covey. «La fortuna de un hombre no está en la bolsa que lleva consigo. Una bolsa bien repleta se vacía con rapidez si no hay una fuente de oro para alimentarla. Arcad tiene unos ingresos que mantienen en su bolsa llena, gaste como gaste su dinero». «Los ingresos, eso es lo importante», dijo Bansir. «Deseo una renta que continúe alimentando mi bolsa, tanto si me quedo sentado en el muro de mi casa como si viajo a lejanos países». Arcad debe de saber cómo un hombre puede asegurarse una renta. ¿Crees que será capaz de explicárselo a alguien con una mente tan torpe como la mía? «Creo que enseñó su saber a su hijo no más ir», respondió Covey. «Este fue Anini Bey, según dicen en la posada, se convirtió, sin la ayuda de su padre, en uno de los hombres más ricos de la ciudad». «Covey, lo que acabas de decir ha hecho nacer en mí una luminosa idea, un nuevo brillo apareció en los ojos de Bansir. Nada cuesta pedir un sabio consejo a un buen amigo, y Arcad siempre ha sido un amigo. No importa que nuestras bolsas estén tan vacías como el nido de halcón del año anterior. No nos detengamos por eso. No nos inquietemos por no poseer oro en medio de la abundancia. Deseamos ser ricos. Ven. Vayamos a ver a Arcad y preguntémosle cómo podríamos conseguir ganancias por nosotros mismos». 9. Hablas poseído por una auténtica inspiración, «Bansir. Traes a mi mente una nueva visión de las cosas. Me haces tomar conciencia de la razón por la que nunca hemos tenido nuestra parte de riqueza. Nunca la hemos buscado activamente. Tú has trabajado con paciencia para construir los carros más sólidos de Babilonia. Has concentrado en ello todos tus esfuerzos y lo has conseguido. Yo me he esforzado en convertirme en un hábil músico, y lo he logrado. En lo que nos hemos propuesto triunfar, que hemos triunfado. Los dioses estaban contentos de dejarnos continuar así. Ahora, por fin vemos una luz tan brillante como el amanecer. Nos ordena que aprendamos más para hacernos más prósperos. Encontraremos, con un nuevo entendimiento, maneras honorables de cumplir nuestros deseos». «Vayamos hoy a ver a Arcad» dijo Bansir. «Pidamos a los amigos de nuestra infancia que tampoco han triunfado que se unan a nosotros y que compartan con nosotros esa sabiduría. Eres en verdad un amigo considerado, Bansir. Por eso tienes tantas amistades. Haremos como dices. Vayamos hoy a buscarlos y llevémoslos con nosotros».